Si quieres ser el primero en recibir notificaciones, dale click aquí al lado de la ruedita en las suscripciones, dale recibir todas las notificaciones de este canal y guardas. Hola y bienvenido a otro video acerca de la vida en Canadá. Los pitbull. Estos animales han sido objeto de miles de discusiones y debates sobre si dejarlos o no vivir en compañía del humano. Es lo que todos están discutiendo esta semana en Quebec. Si deben prohibir los pitbulls en la provincia o no. No es nuevo para nosotros escuchar que un pitbull atacó allí y otro allá y uno mató a tal, etc. Por lo mismo, esta semana en junio de 2016, en una casa de Pointe-aux-Trembles, una mujer de 55 años fue atacada y mutilada por un pitbull en el propio patio de su casa. La mujer falleció en el ataque. Su hija poco o nada pudo hacer por evitar lo inevitable. Ella describe al perro como un monstruo que le arrebató la vida a su madre. Cuando la policía llegó, los agentes dicen que el perro era demasiado agresivo y no los dejaba acercarse a la víctima, por lo que se vieron en la obligación de matar al animal. Cuando lograron acercarse a ella, era demasiado tarde. Ya la mujer había fallecido. Y bueno, ¿de quién era el pitbull? Era de un hombre de 27 años que había llegado hace pocos días a la casa de sus padres, junto con su hija pequeña y su perro. Ellos son los vecinos de la víctima. ¿Y cómo es que el perro logró saltarse a la casa de la vecina? Al parecer, la madera que dividía las dos casas no se encontraba en un buen estado y el perro logró pasar por un agujero entre ellas, justo cuando la mujer de 55 años se encontraba en el patio de su propia casa. El dueño del perro podría ser acusado de negligencia habiendo podido evitar esta muerte. Ahora veamos un poco del contexto. Este hombre tiene varios antecedentes criminales. Tiene historial de violencia, de consumo de estupefacientes. Y en marzo, tras un caso de asalto, recibió una multa y libertad condicional. Fuera de esto, la corte había impuesto 60 horas de trabajo social y obligación de seguir una terapia para controlar la ira. Ahora bien, ya sabemos qué está causando que esta discusión se dé en Quebec estos días, ya que es un caso bastante terrible y que pudo ser perfectamente evitado. Joël Bergeron dice que prohibir una raza implica que todos los individuos de esta misma son peligrosos y que solamente esta raza es un problema, lo cual es totalmente falso. ¿Cuál es mi opinión respecto a esto? Pues el perro nunca va a tener la culpa. La culpa siempre será de los dueños, quienes son los encargados de criar correctamente a sus mascotas. Los perros son animales extremadamente inteligentes y aprenden de lo que ven. Tienen la inteligencia promedio de un humano de dos años de edad. Y aquí todos los dueños de perros saben cuán inteligentes llegan a ser. Ese dicho de que todas las cosas se parecen a su dueño, la verdad en este caso no está muy lejos de la realidad. Un perro no nace siendo un monstruo, un perro se hace lo que le enseñan a ser. No hay que negar que los pitbull, debido a su genética, son un poco más de cuidado en este aspecto. Ya que eran perros criados para peleas y con las generaciones ese gen se quedó en ellos. Pero ya está comprobado que desde que tengan una buena crianza desde cachorros, y se les corrige en el momento, y obviamente no se les enseñen acciones agresivas, van a ser iguales de mansos que un labrador. O díganme, ¿por qué el perro que mordió a César Miral era un labrador y no un pitbull? No es cuestión de raza, no es culpa del animalito, es culpa de los que lo criaron. Y en este caso no es más que obvio que el dueño de ese pitbull no era la persona indicada para tener ni esta raza ni cualquier otra. Ya que bien pudo haber sido un golden retriever. Ahora, no digo que todos los animales son santas palomas que no hacen nada. Siguen siendo animales y se debe tener el merecido respeto hacia ellos para que confíen en ti y en las demás personas. Y no pasen estas cosas tan tristes. Si tu perro muestra demasiadas conductas agresivas, piensa en la seguridad de los demás y no lo dejes suelto. Y si lo dejas afuera, que esté bajo tu supervisión. Y esto independientemente de cuál raza sea. Ya que sí, sí hay labradores, sí hay golden, sí hay husky que son agresivos. Hay todas las razas que llegan a ser agresivos. Es cuestión de, simple y sencillamente, educarles bien. Ahora, si estás de acuerdo con una ley que prohíba los pitbull, piensa en cuántos buenos amos van a sufrir porque les quitan a un miembro de su familia. Ponte en su lugar como dueño de una mascota. Y siempre recuerda que un perro bien disciplinado y bien criado se volverá el mejor amigo que jamás podrás tener. Yo solo espero que sea cual sea la medida que se tome, sea lo mejor para todos. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale manita arriba y si quieres seguir viendo más videos de Canadá, suscríbete. Subo videos con frecuencia. Quiero agradecerles a todos por el gran apoyo que me han dado. Ya somos más de 16 mil suscriptores y de verdad no saben cuánto me anima a seguir con esto. Quiero mandar un saludo a GamerSimon por ser el primer comentario del video anterior. Yo soy KipKipi, te mando un saludo y au revoir.